Oh, miraste a esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Oh, y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se de un día yo te espero El destino no nos tiene que importar Y cómo olvidarte Si la vida me enseñó que vas primero Que no importa la distancia, yo te quiero Y al final sé que a mi lado vas a estar Voy a esperarte Cuando se ama de verdad no existe el tiempo Y te juro que no es el final del cuento El destino no nos puede separar Oh, no Oh, 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 oh Y cómo olvidarte ¡Gracias!